Buenos días, buenos días. Buenos días. Oye, te dejo muchos saludos, Luis el del Mocillo. Ah, mi compa. No, vino para acá, pero mandó a un trabajador que viniera a visitarme porque el trabajador llevaba carne y machaca. Le vamos a marcar en estos días, mi compa. Le vamos a marcar ahorita más tarde. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Has armado un alboroto tú con el corte, con el pinte de cabello? Sí. Con la pintada del cabello. Sí. Y también hice un alborote porque, como yo dije y lo vuelvo a repetir, yo ya no le doy requesión a nadie porque se cogen las cosas. Pues sí. Y eso se soltó, un mitotón. Pero no me interesa. No me interesa. No me interesa porque cuando uno, cuando uno está limpio y puro, cuando uno está limpio y puro, cuando uno está limpio y puro, le vale verga todo. Así es. Yo, estando bien con Dios y todos. Oye, me mandó tu sobrino, José María, me hizo llegar unas fotos y me dijo, mándaselas a mi tío Gilberto para ver, me dijo, qué recuerdos. Gracias. Gracias. Gracias.